y qué es eso estos son mis piernas esos son los cuadros de él para dibujar y aquí estoy dibujando así bien y la cabeza y arriba oye dibujate la cabeza y la nueva no, y tiene que lo dice porque ya nosotros nos dimos cuenta ahora que hicimos el TikTok dicen que están acabados nada, nada más que se hizo viral el video va, llegó la bebida siéntanse como gente de rico ahorita siéntanse como ah, no, no sabe pero pregúntale que si sabe dónde la rentan compa, no sabe dónde rentan aquellas motos la jet ski gracias no hay problema si voy a ir no sabría cuánto se lo rentan no hay problema si voy por ahí está rica compa, gracias si está buena la rara y el minacista al menudo acá gracias 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 cuánto cuestan los nachos si, me dicen que dan poco de hielo para la boca el camarón está en 282 el mixto está en 260 mixto con camarón en 300 y con carne y con carne nada más fajillas aquí faltan de res si están 2 a 11 y con pollo igual dos a 11 ah, pues uno con res por favor unos nachitos unos nachitos con res si gracias no, así está bien así está bien rico pero si está dulce te vas a ir muriendo vas a ver está rico claro, yo le puedo quitar ese dolor yo me la puedo tomar en vez de estar fíjense más tu dolor dice que le vas a dar más tu dolor dice que le vas a dar como dicen que esto es bien claro oye, ¿qué le ha parecido esta vida de viajero? pura vida rica usted ajá no, pero que dice si, le tiene mayo entonces le da mayo es que lo que pasó es que no es necesario que te lo empineas así es que ella lo hace con otra intención con otra intención sino que yo quiero tomar porque tengo sed ¿cómo le quedó? quiero ver ¿el qué? eso que hizo ahorita ¿cómo le quedó? así no, todo está aquí se bañó pues es que lo que pasa ¿cómo le hizo? es que está muy raro no está raro está rico vaya, cuando llegó así el hielo se queda pegado entonces ¿y no te gusta? pues nadie le hago nada, te gusta hija está dulcito está bien raro está rico no, está muy raro porque como a mí me gustan es que no es que aquí definitivamente va hueva es que sí vaya ya está acostumbrada dale así no, pero es que siempre le cae a Bessy ahora entiendo porque el suscriptor cae en el barco todita la búsqueda Bessy, Bessy, Bessy y así dice Coco que el suscriptor de allá del barco toda la búsqueda de Instagram y de Facebook ves y Bessy Bessy, Bessy Ramos al morenito de verdad sí yo me di cuenta que cuando usted y todos los videos descargados de ella hace TikTok hasta el baño entró el también nos dieron cuenta no pero después que se hizo se perdió que se hizo después cuando usted se fue cuando nosotros entramos al baño y nos salimos se despidió de nosotros le dijo adiós y todo la cosa pero sí vi que cuando usted entró al baño lo bueno que dice que trabajaba en una venta de vehículos de alta gama solo Jeep Lamborghini Ferrari es que es guapo porque es guapo pero es que Audi es que parece un poquito a Julio pero de que está guapo está guapo pero está cholo Julio en cambio está gordo lo gordo lo puedo cambiar envidioso decirle Julio ay no defiende la falta es que ella siente la falta de pollo no crea que no la dice cuando lleguemos allá al Salvador y pollo no está en la cara gracias a Dios para dar seguramente eso dice ella y podrán llorar les aseguro y me quito un huevo dijo nano me quito un huevo nano ya no tuviera huevo usted me quito un huevo de qué ¿por qué? si la Gladys si la Gladys no empieza a llorar cuando o no la vemos así toda tristosa cuando Pollos le vaya de la casa bien voy a llorar con 10 años de estar con ella no, hírala pues yo pensé que iba a decir no voy a llorar voy a ser fuerte no me importa si digo que no me vas a fregar y si digo que sí pero la cosa de la Gladys es esto que ahorita digamos que ella le puede hablar del pollo y le va a decir que el pollo nunca se va de la casa que el pollo aquí pero cuando ella está enfrente del pollo no dice calladita y cuando yo me acabo a pollo ella se ríe se ríe se ríe pero cuando está ella solita es que pollo no te vayas si aquí tenés todo mira la Santa Fe si era por la Santa Fe que estaba conmigo pollo te juro que voy a comprar una nueva le dice y por eso que la Lanza le van buscando uno ahorita la Lan Cruiser estaba pidiendo pues la 1.22 no el dinero mejor prefirió si el prefirió el dinero porque es que el carrito le va a dar muchos problemas porque si va y mejor mejor tener el dinero que puede comprarse algo y quiera poner la diferencia en lugar de comprar un carrito que le va a fundir el motor ya no es de ella ya está vendida en un mes después la va a ver bien original pero que la compró la va a arreglar porque dijo que era para la esposa la quería él tenía taller y le salía bien era dueño del taller el que la compró ganaba motor a ver como cabrón de motores y toda la trompa tenía la mitad de carne de cambrón a mí me dijo que ella se había decepcionado porque todo le salía caro dijo pero la esposa deseaba una y por eso la compró nadie le va a ver que hay kayak o kayak o kayak que bonito que divertida estabas por ahí ¿cuál es? mira para atrás eso ah, lo que andaba allá en el lago eso es bien chivo lo que sí también fue bien divertido fue cuando fuimos a a mí la dona me gustó ¿qué me va a qué? cuando fuimos jajaja el bicho así lo han cuenteado ustedes tres con las trenzas porque dicen que miraban linda en los comentarios qué linda las tres chicas con el bicho capaz que no se las quita a mí me gusta ver tres pero la cabeza es que publicó en YouTube yo como no tengo Facebook yo sí la vi la mano en los comentarios Facebook dice esa cosa imagínese imagínese las tres con bikini con las trenzas así que bonitas de miraba pero la ley porque no anda trenzas hijo aquí hemos venido por cierto carísimo por cierto yo creo que cinco dólares valorado en cinco dólares la aseguró que lo dieron cuánto ni supo cuánto eran dólares solo dio el billete cuánto 500 cuánto no me acuerdo la familia peluche 600 700 cuánto te costó es que no sé porque los dos de 500 aquí lo ando no ha dado ni uno de esos que cuánto va a hacer por bikini la familia no me gusta no me lo voy a poner así oiganlo pues lo compra dice y no la va a poner que oso yo quería uno como el de la mona como va a creer como que fueran viejitas mire para más las viejitas andan bikini de los buenos yo tengo uno no tuvo valor no tuvo valor dice que podía enamorar de ella y que luego él iba a ser sufrido porque se enamora como a los dos días mire la mona también está acostumbrada a comer no creo mona que también a usted le gusta hacer las cosas hasta en el ojo hasta en el ojo le gusta mona es que fue de repente no me di cuenta esta gente le dejó caer así y usted y usted armando vaya me acabo mi frozen quien me quiere dar más gracias ay tampoco quien me quiere dar a mi yo quiero vaya dele un coco vaya dele un coco piña colada un poquitito es para coco ya mira lo que hay una tanguja era una vaca malla que bonita a ver ella ay tiene razón anda vendiendo las fotos con ella a ver a ver 500 pesos no gracias bienvenidos se dice fotografía se cuenta una bonita selfie con darwin y cuánto cobra cobramos lo que son 200 pesos por familia a partir de 4 personas cobramos 200 pesos las fotos son ilimitadas las fotos y dólares habla sabe decir hola saluda darwin hola hola que linda darlin darlin o darwin a darwin pueden tener una bonita experiencia yo se las pongo acá a la orilla del mar se las coloco en el hombro cabeza y mano una bonita experiencia las fotos son ilimitadas las que tú te quieras tomar con tu cámara de celular no te las contamos si se anima tu familia les cobro 300 por todo les hago la experiencia pueden tomarla de una en una y una en un palo es igual no aguanta no aguanta el lobo yo a mí me gusta los animales así tengo así como pánico desde el volado que salió en la sede me arruinó toda la espalda ah ¿qué era? para mí para mí bajaste la viva no aguanta el lobo no aguanta el lobo cierra tu puñito siérralo sin miedo ahora le vas a decir que te dé un besito en la mejilla no tal vez le arrastra un besito un besito mamoncito pizoso hola besito acerca de la mejilla sin miedo me da besito ay ay qué bonito estás acostumbrado a convivir con las personas él es un animal súper súper cuidado no te asustes más que lo vas a asustar vos a él él se queda ahí se toma su nacelle le gusta su cabeza una bonita experiencia hay toma captura una bonita experiencia en este momento se los dejo por 200 pesos y todos les tomo la foto nosotros ya nos estamos viendo ya merito ya merito serán en su diario vaya besito le van a gustar jugo los nachos vienen ya excelente va que está bueno si yo también si pedimos otra volada de eso muy bonito y si se caliente otra piña colada ay no píralo papá yo doy la vuelta más tarde vaya sabiendo tal vez nos decidimos muchas gracias nos vemos muchas gracias nos vemos gracias gracias si se ven rico no está caro entonces aquí la comida porque miren vamos a ver qué más pedimos no lo podemos ir para la sombra y la sombra no haya más sombra no si hay aire y no vos dijiste que quería que quería un masaje que es para masaje gracias Y ya está.